Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a la presentación de Ismael Peña, que nos va a presentar una guitarra de 12 cuerdas del siglo XIX. Ismael, ¿estás por ahí? Estoy aquí, encantado de estar con vosotros, si me veis... Sí, perfectamente. Me veis grande o pequeño. No, te vemos en tu tamaño perfecto. Es mi tamaño, vale, era broma. De verdad, estuve ayer escuchándoos, es riquísima toda la información que hay, porque es variada, diferente, gente muy preparada. Y estoy encantado. A ver si yo salgo adelante con esta historia y me pongo a la altura de todos los demás. Bien, yo hoy voy a hablar... Tenía anunciado como una guitarra de 12 cuerdas, un poco por jugar con el tipo de guitarra que hoy se toca mucho, que es la guitarra de 12 cuerdas de América, digamos. Pero la mía, la nuestra, debía haberla dicho, su nombre verdadero, es una guitarra de 6 órdenes dobles, con la prima sencilla. Y es curiosa esta guitarra, porque os cuento un poco la historia. Estaba yo haciendo una exposición en el año 82 en Valencia y se me acercó un señor que era militar, que vivía en una especie, bueno, en una especie no, en un cuartel, gran cuartel que hay en frente de la caja de ahorros de Valencia. Este hombre coleccionaba armas y me dijo que tenía una guitarra que no tenía mucho interés, porque la guitarra entre todas las armas no tenía mucho interés. Yo me pasé a verla, la guitarra, y me entusiasmó. Me sorprendió porque era una guitarra de un formato normal, de actual, con los 12 órdenes y una serie de detalles muy curiosos. Tenía una cosa ya muy especial y es que su autor era José Alegría Subirax de Tortosa y José Alegría Arrufad, los dos, estaban en la etiqueta. Me preguntan aquí una cosa, ¿compartir pantalla? Sí, que si pueden habilitar, compartir pantalla, es que no puedo poner las fotos y no me habilitan. Ah, si podéis habilitar para compartir la pantalla, porque vamos a poner unas fotos. Hecho, adelante. Esta es la guitarra que yo adquirí, como veis, es una guitarra de tamaño normal, tiene como cosa curiosa el puente que tiene como dos aperturas, un poco recordando los puentes de las vihuelas, curioso también el clavijero, el clavijero que tiene un espejo en el interior del clavijero y en la etapa superior, al lado de la bocadura, unas figuras de bailarines. Yo adquirí pues esta guitarra e intenté saber algo de los constructores José Alegría Subirax y José Alegría Arrufad. Entonces me dirigí a Tortosa, Tortosa que era el origen de donde estaban ellos. Entonces pregunté al ayuntamiento y me desviaron hacia un señor que estaba más informado de todas las cosas de la ciudad. Este señor me dijo que recordaba que cuando yo era niño había todavía una fábrica, una casa donde vendían tripas y ahí en esa casa hacían cuerdas de guitarra, cuerdas de tripa para las guitarras, pero él no recordaba nada de este señor. Entonces como yo vi que ni a través del ayuntamiento ni de nada no podía conseguir nada, en una exposición en el año 92 que yo hice por toda Andalucía, llevé esta guitarra expuesta. Y llevaba una etiqueta sencilla donde ponía el nombre de los constructores y el origen, Tortosa. Esta, ahí se ve un poco la embocadura. Esta guitarra, pero es retirado porque no es esta guitarra. Esta guitarra la vio nuestra querida amiga que nos presenta, Cristina Bordaz, recogió la etiqueta que yo llevaba y la etiqueta se la dio a el gran historiador de los instrumentos de cuerda, viola y guitarra, que aquí le tenéis, Romanillos. Entonces en el libro de Romanillos aparece una pequeña nota donde, a ver si se logra ver, no lo vais a ver, pero lo tengo aquí escaneado, donde se dice que es una guitarra de su virage, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ya aparece aquí es una nota que es interesante para mí, que Romanillos consiguió en el Anuario General de España de Aveliva Liera, consiguió saber la fecha de nacimiento de este señor, 1881. Con lo cual, ya podemos centrar un poco más en la guitarra, su momento, porque si le nació en el 81, por muy pronto que empezase a hacer guitarras, pues tendría que ser ya en los primeros años del siglo XX, 1900 y algo. También reconoció esta etiqueta un señor de Barcelona que tenía, que se llamaba Iván Caño, y que tenía dos guitarras del mismo constructor y le pasaba lo que a mí, que no tenía ninguna información. Estas guitarras, yo tengo así ya las fotos, esta es una de ellas, es una guitarra de seis órdenes, que me decía que la encontró completamente destrozada, la mandó a restaurar. Seguimos con la otra guitarra, esto, esta es la misma guitarra, como veis, guarda el mismo recuerdo de los bailarines a ambos lados de la boca, por lo cual era un estilo de este señor. Este es el clavijero de seis órdenes, pero con la misma historia del espejo en el clavijero. La otra guitarra es una guitarra así, de doce órdenes, con el espejo en el clavijero, pero en ella ya no tiene los bailarines, las mismas etiquetas, y en ninguna de las etiquetas se ve fecha. En el ciclo, la guitarra española tenía cuatro órdenes dobles, hasta que el buen poeta y escritor y músico, Vicente Espinel, mete una cuerda más en la guitarra de cuatro cuerdas, y entonces ya tiene cinco órdenes. Este Vicente Espinel, aparte de ser amigo de Cervantes, en alguna obra de Cervantes Setita, fue además también profesor de Lope de Vega, fue un personaje un tanto extraño, desde ser un calavera joven, acabando siendo sacerdote ya en su edad mayor. Así ya tenemos la guitarra con cinco órdenes, simultáneamente con la vihuela, la vihuela evidentemente tiene muchísima más riqueza de literatura en el siglo XVI, y la guitarra se dedica únicamente a rasguear y acompañar bailes o canciones. Todo el punteo se hace en la vihuela. Pero ya con la quinta cuerda, se empieza ya a puntear algo la guitarra, y hay un gran avance de la guitarra, y la vihuela va perdiendo fuerza. En el siglo XVIII, por primera vez se quita las dobles cuerdas a la guitarra, se la añade en una cinta cuerda, y empieza, digamos, una vida mucho más interesante y mucho más rica de la guitarra. Entonces, en el siglo XVIII, se va manteniendo las seis cuerdas y las doce cuerdas. Por eso, a mí me entusiasmó tener en la colección una guitarra con seis órdenes dobles, que no tenía ninguna, y enriquecer la colección con esa guitarra. Toda la literatura que se va escribiendo para la guitarra, lentamente, pero con una gran fuerza, va creciendo durante todo el siglo XVIII. El resultado ya es que se le da una... En 1850, Antonio Torres, digamos que ya le ha dado una forma, un formato concreto a la guitarra, el número de cuerdas, las seis cuerdas, la colocación de los trastes en la forma que están hoy día, y hasta la afinación. Desde 1850, está la guitarra ya de un modo definida, la guitarra española. Y esto es un poco de lo que yo os quería hablar, pues, de esta guitarra, de seis órdenes, que encontré, y al mismo tiempo también os quiero enseñar una cosa muy curiosa. En el estuche que la compré, es un estuche de madera, madera muy gruesa, pesa mucho, está además forrado con un papel, papel de tapizar las paredes, pero un papel muy rico en colorido y muy rico en su formato. Yo, gracias a Dios, la he guardado y no le he tocado. Así, igual, la guitarra, os la voy a enseñar, pues, aquí la tenéis con los dos bailarines a los lados. Tiene el clavijero, como anunciaba, con sus espejos y conserva aún, por eso no está afinada, conserva aún las cuerdas de tripa originales. Como intenté afinar una y se me rompió, no seguía adelante. Tuve la suerte de que, como sabéis, las cuerdas de tripa suelen ser bastante largas. Tenía una parte aquí enrollada, pude suplir el trocito que se había roto y aquí están conservadas las mismas cuerdas. Así que, de nuevo, yo os enseño la guitarra. Sí, tiene un adorno de terraceas en la parte de abajo del puente. y también tiene para ser colgada un sujetador aquí de marfil y otra la tiene justamente aquí para poder poner una cuerda, una correa o algo para llevarla colgada. Y esto es lo que os quería enseñar y esto es lo que yo tengo de guitarras de seis órdenes dobles. Nada más. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, Ismael, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, esa guitarra que dices que yo la había visto hace mucho tiempo cuando yo iba recopilando nombres de constructores porque tenía que hacer mi tesis doctoral. fíjate, estamos hablando del pleistoceno pero sí que la he recordado porque es una guitarra excepcional. Tiene algunas cosas tan bonitas como por ejemplo ese puente que tiene tres líneas a los lados y que recuerda un poco a los bigotes de las guitarras barrocas también. Tiene algunos toques muy particulares y también el diseño que tiene geométrico en el diapasón que eso sí que me recuerda a algunas guitarras valencianas. Bueno, yo creo que en el debate aquí que hay gente muy relacionada y vinculada con la guitarra seguro que te van a hacer más preguntas y a verte más cosas. Encantado. Y también es que antes cuando has aparecido aquí en la pantalla no he hecho ninguna presentación porque Ismael como formas parte de Instrumenta desde el principio y eres un personaje muy conocido en el mundo de la música desde hace tantísimos años y con nosotros particularmente no solamente por tu actividad musical sino también tu actividad como coleccionista y además académico en Segovia en la Real Academia de San Quirce en fin que tienes pues muchísimos méritos acumulados y te damos por eso las gracias por estar en Instrumenta por apoyar y por mostrarnos esta parte tan interesante de tu colección. Están poniendo en el chat están poniendo muchas enhorabuenas y dándote las gracias por presentar esta guitarra tan excelente. Gracias. 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 Gracias.